Música Buenas, buenas a toda esa audiencia de MasterCode Plus. Hoy estamos transmitiendo desde Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube EduDigital Media. Hoy tenemos una invitada especial en esta entrega, una Master Trainer en Programación Neurolingüística, una mujer que ha hecho de la programación neurolingüística, yo diría que su vida, porque aparte de eso, el día lunes lanzó su libro, El Poder de Tomar Decisiones, y ella no es más que Clara Inés Ortiz Rizzi. Ella es colombiana, es contador público de profesión, tiene 15 años trabajando en el sector financiero, fue gerente regional de varios de ellos. Bueno, les puedo decir que tiene 17 años, que se topó con la programación neurolingüística, y partió de allí en adelante a un mundo distinto. Ella dice que la programación neurolingüística le permitió darse cuenta de la importancia que es el servicio hacia el otro, y que ese tema hoy en día, pues, la apasiona. Ella tiene una empresa, Cumming, si no me equivoco, ¿no? Es una empresa donde se entrenan las personas en programación neurolingüística. Entonces, yo hoy les quiero presentar a esta mujer, que es una mujer que es sencilla, pero sumamente brillante, que hoy nos va a hablar sobre su libro, El Poder de Tomar Decisiones. Y ese poder de tomar decisiones, ella lo reflejó en cinco aspectos sumamente importantes para nosotros, los seres humanos, como es el área de la pareja, el área del trabajo, el área del desarrollo personal, la finanza, y sobre todo épocas de crisis, que me parece sumamente pertinente, porque hoy, en este año 2021, todavía estamos, yo digo, sumergidos. Estamos sumergidos en una pandemia mundial que ha paralizado a mucha gente, en lugar que a otras personas les ha dado ese brillo para saltar. Bienvenida, Clara. Ay, Ana, muchísimas gracias. Gracias por tu invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Y sí, la verdad es que el lunes hicimos el lanzamiento del libro. Para nosotros es una... Lo escribí al lado de mi esposo. Tenemos una empresa, como tú lo dijiste, se llama Cuerpo, Mente y Espíritu en Colombia. Nos dedicamos a servir. Siempre decimos eso, que nos dedicamos es a servir, a entrenar personas para que se vuelvan entrenadores. Y esta información que tú también tienes y que todas las personas que están aquí en tu canal lo hacen, podamos ser muchos más servidores en el mundo y logremos que más gente entre en un tema de trabajarse así mismo y trabajarse interiormente. Que eso a mí me parece demasiado importante. Además, eso es de valientes, ¿no? Sí, yo sí creo que es de valientes trabajarse uno mismo y reconocer, pues, las debilidades para convertirlas en fortaleza. Háblanos de tu libro. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Y además, nos hables un poquito de esas cinco áreas que trabajaste en tu libro. No, claro que sí, niña. Un día estábamos, nosotros nos dedicamos a, como entrenamos a todo el mundo, un día sentados con mi esposo, dijimos, haciendo como una lluvia de ideas de, actualicemos nuestros sueños, porque uno vive lleno de sueños. Entonces dijimos, ¿cuál es uno de esos sueños que tú tienes? Me dijo, yo le dije, escribir un libro. Y me dice, yo también. Así es de que en ese momento dijimos, ok, ¿por qué no lo hacemos juntos? Porque trabajamos juntos, todo como pareja. Y tomemos esa decisión de escribir un libro muy bonito donde definitivamente entre todas las personas que vienen y consultan a nosotros, a los coaches que trabajan con nosotros y nos consultan y nos dicen. Y siempre el problema es no tomar decisiones. Entonces, escogimos las cinco áreas que más afectan, nos afectan, porque hay que incluirnos todos a los seres humanos. Entonces, por ejemplo, empezamos con el tema de parejas. Entonces, veíamos personas muy exitosas, muy queridas, pero con unas relaciones de pareja que uno dice, pero ¿por qué no se puede tomar decisiones? ¿Por qué te cuesta tanto? Entonces, empezábamos a notar que pueden pasar años y la gente ahí pegada de algo que ni siquiera le funciona. Y todo es obviamente por creencias y por el miedo a dar el paso. Entonces, digamos que lo que hicimos en el libro fue hacerlo como un manual, un manual donde paso a paso le ayudemos a las personas a que aprendan a tomar decisiones. Entonces, cuando hablábamos en el tema de parejas, les mostrábamos todos los mejores y peores escenarios. Y cuando tú le muestras eso a las personas, se dan cuenta que cuando dan el paso, lo único que están haciendo es abrirse a muchas posibilidades si esa es la decisión que quieren o si su decisión también es quedarse, porque eso también es una decisión, pues también le enseñamos a quedarse con tranquilidad y amor, porque lo que a uno más le importa en la vida es quedarse, pero con tranquilidad. Así es de que ahí les enseñamos muchas técnicas. La primera, yo diría que la más importante, porque a muchos, muchos no lo hacemos antes de, sino después de, y cuando estamos después en una relación, pues ya, ¿para qué? Entonces, les enseñamos cuáles son los acuerdos que tú debes hacer. Lo más importante cuando tú empiezas una relación o estás en una relación es hacer acuerdos, porque todos somos diferentes. Es que cuando uno está en una pareja no tiene que estar, no tiene que ser igual a la pareja, pero sí debe tener al menos los mismos gustos o al menos unos gustos parecidos o temas que sean similares, porque nosotros, por ejemplo, nos dábamos cuenta, no, es que yo me, yo, yo estoy enamorada, entonces yo me voy a ir a vivir a Cafarnaum con él porque es que a él lo trasladaron. Y yo diría, ¿a ti te gusta Cafarnaum? No, yo detesto Cafarnaum. Ok. Pero es que voy a estar con él. Claro, me parece fabuloso, pero en términos sintéticos, cuéntanos un poco, porque la entrevista es bastante corta, empareja definitivamente qué es lo que vamos a encontrar y después, progresivamente, por supuesto, en cada uno de esos capítulos tan interesantes que escuché el día lunes cuando estuve en el lanzamiento de tu libro. Por ejemplo, sí comprendí que a veces la gente se queda anclada en una pareja, por supuesto, porque tiene unas creencias y no sabe a lo mejor cómo hacerlo, por miedo, por todo esto. Entonces, en palabras cortitas, cuéntanos rapidito cuáles son cada una de esas áreas que trabajaste básicamente en la pareja. Pues trabajamos la pareja, como te dije, y ahí le damos un manual para que tomen la decisión que en su corazón la sienta que es, porque nadie te puede decir cuál es la decisión que quieras, ¿cierto? Esa es una de las áreas que es muy importante. La segunda área es en el tema laboral. ¿Por qué nos pareció muy importante? Porque hay varios aspectos en el tema laboral. Uno, ahora en Internet hay una cantidad de cosas que te dicen usted tiene que ser emprendedor, usted tiene que ser empresario para ser feliz, y resulta que cuando tú estás en, cuando eres empleado, también puedes ser feliz, y también puedes estar cumpliendo una misión, y también puedes estar haciendo un propósito. Entonces, les enseñamos del área del trabajo diferentes cosas. Uno, aprender a ser feliz con lo que estás haciendo, servir desde lo que estás haciendo. Si quieres emprender, también cómo puedes servir desde un emprendimiento, porque no todo el mundo puede ser empresario, porque tenemos que diversificar entre todos, o sea, no todos nacimos para lo mismo, sino cómo sería el mundo. Y entonces les enseñamos diferentes áreas para que las personas puedan tener claro cómo se puede mejorar y cómo tomar las decisiones adecuadas para que eso suceda. Entonces, es un manual. Ahí también vamos a tener esos manuales. Entonces, en la parte, hago un resumen, en la parte del trabajo es cómo en dónde estás puedes ser feliz y mejorar. Ahora, si estás en un trabajo definitivamente no quieres estar y tienes otras actividades, te enseñamos paso a paso para que no lo vayas a hacer de una manera loca, sino definitivamente con un proceso. Entonces, les enseñamos a eso para que aprendan cuándo no estoy bien y cuál es el paso a dar y cómo se puede dar. Y si vas a emprender, entonces, ¿cómo desde el emprendimiento puedes servir a la gente? Entonces, ese digamos que es el tema en cuanto al trabajo. Oye, qué bueno. Fíjate bien que cuando hablamos entonces del trabajo tenemos que comprender que no necesariamente tú tienes que ser feliz porque tengas que emprender un negocio, sino que tú vas a trabajar y puedes ser feliz donde estás. Lo importante es reconocerlo y seguimos viendo cómo desde el medio externo pueden decidir nuestra vida porque tanto escuchar que es importante emprender, que es importante tener tu negocio y resulta que donde tú estás te sientes cómodo. Eso me parece brillante y eso lo vas a descubrir cuando obtengas el poder de tomar tus decisiones. Ahora bien, ¿cuál otra área después de esa, como ya hablamos del trabajo, qué otra área tenemos nosotros después, seguidamente, del área laboral? porque si es importante la pareja, ahora vamos al área laboral y tu otro capítulo tiene que ver también con el área financiera. Así es, así es. Tiene que ver con el área financiera porque también en eso hay una cantidad de decisiones importantes para la vida de cada uno de nosotros. Digamos que el mundo se mueve en eso. Entonces, también vemos una cantidad de cosas que dicen haga clic y usted se volverá millonario y una cantidad de promesas que pues definitivamente no se cumplen porque pues así no es, así no funciona la vida. Entonces, lo que nosotros planteamos y hemos verificado todo esto que, se me pido decirte desde el principio, todo esto que tú ves en el libro es verificado por nosotros porque yo siempre les digo cada vez que empezamos aquí en Jumen, en todas las ciudades donde estamos un entrenamiento o con alguna empresa, siempre les decimos por favor, no nos crean nada de lo que nosotros les estamos diciendo, por favor, verifiquen, porque para nosotros es más importante la verificación que una creencia porque tú puedes creer algo pero no estás seguro, cuando uno habla de creer algo no estás seguro porque pues no, a ciencia cierta no, pero cuando tú verificas una información, ya cuando tú la verificas dices, oiga, si me funcionó o no me funcionó, ¿sí? Entonces, también en el tema, en el tema del dinero, el dinero es una emoción. Entonces, cuando tú vives desde la carencia, pues siempre vas a tener carencia, pero cuando tú vives desde la abundancia, siempre lo vas a tener, pero no como que, ay, yo me voy a poner a pensar y voy a hacer un mapa de sueños y voy a poner un cheque de 100 mil dólares, 200 mil dólares y yo lo voy a tener en un mes y después cuando terminan y me dicen, pero ¿por qué no lo tuve? Pues porque así no funciona, porque el dinero es accionar, cuando tú recibes con todo el amor que tú das, así mismo recibes y en el libro les enseñamos eso, el dinero es proporcionado a tu capacidad de servicio, cuando tú tienes una capacidad de servir a la gente, de servir a los demás, no importa lo que sea, desde donde sea, por eso es que les decimos, tú no tienes que ser emprendedor ni empresario para ser feliz, tú puedes ser feliz siendo empleado y si tu capacidad de servicio como empleado es inmensa, tu capacidad de que te llegue el dinero es igual, entonces en ese capítulo les vamos a enseñar eso, no les vamos a decir si usted hace esto se vuelve millonario porque así no es, así no funciona la vida, todo es de acuerdo al servicio que tú entregues. Claro, y también tiene que ver mucho con hábitos, ¿no crees tú, Clara? Porque tenemos hábitos, o sea, no es lo mismo yo poner un cheque de 100 mil dólares para que mi cerebro vaya, como digo yo, yo siempre digo, mi cerebro anota y cumple y sabe lo que tiene que hacer, yo le digo todas las noches esto es mi cerebro, yo puedo ver mi cheque de 100 mil dólares pero no me voy a quedar durmiendo en la cama para que ese cheque aparezca, para que ese dinero aparezca, entonces el cambio está acompañado de ese hábito para que, para generar lo que yo digo, nuevas creencias que me permitan llegar a obtener esos 100 mil dólares. O sea, es la acción, ahí te enseñamos a que tu mapa de sueños es perfecto pero hay que accionarlo porque si tú lo dejas ahí nomás y te quedas esperando a que buenamente llegue y no se va a lograr, pero si tú accionas con toda seguridad esa nueva creencia que le estás metiendo al cerebro, se da. Exactamente, te va a dejar esperando porque hay un, también yo digo, hay una cosa que es el que se preocupa y el que se ocupa, el que se preocupa pasa el día pensando qué hacer, el que se ocupa piensa y acción, entonces hay que inspirarse para la acción. Así es. O sea, hablamos de tres áreas bien importantes como es el área de la pareja, el área del trabajo y por supuesto el área financiera. Ahora bien, tenemos esas tres áreas y desde último el área del desarrollo personal porque ahí es donde está el secreto del cambio. ¿Qué es lo que más has encontrado tú en esa trayectoria, en esos 17 años de interacción con tanta gente que tiene situaciones pues difíciles? Yo las llamo difíciles porque cuando te llega un cliente, yo siempre digo cliente, nunca digo paciente porque yo trabajo con personas sanas que buscan cambios. Entonces, cuando te llega ese cliente, ¿qué es la prevalencia más alta que tienes para que de verdad se den esos cambios? Porque tú hablabas, oye, la finanza, la finanza tiene que ver que seguro, por lo general, la mayoría de las personas están criadas bajo patrones de escasez porque siempre te dicen que para tener dinero tienes que trabajar, que nunca vas a ser rico y hay una cantidad de creencias que aunque no tomamos conciencia de ellas, vivimos en esas creencias porque mucha gente, yo digo vivimos porque durante mucho tiempo yo estuve signada por esa manera de pensar y el dinero está porque ahora ¿qué hago? Mira, salgo a la calle y digo, oye, hay dinero porque si no esta persona no tuviera ese carro, hay dinero por esto, hay dinero por aquello, entonces es ir cambiando un poco ese marco de referencia, entonces cuéntanos ¿qué es la prevalencia más alta que has tenido en tus consultas? Perfecto, es que mire, por ejemplo, yo cuando empecé esto hace 17 años de la programación neurolingüística yo decía, yo empecé como yo no le creo a nadie sino que yo verifico todo lo que llega antes de semana, antes de 17 años, tú que estás metida tanto en el medio te acordarás que eso era pues uno estaba hablando no era como medio loco, como medio chamán, la gente creía que iba a salir con una pluma y quién sabe qué porque como trabajaba en el sector financiero y digamos que por ejemplo yo decidí estudiar programación neurolingüística porque yo tenía un grupo de gerentes de sucursales de bancos cargos y todos los meses pues había una reunión comercial y yo decía ¿qué más les digo? ya como que se me acababan se me agotaban las ideas y por eso empecé a estudiar pero resulta que cuando yo empiezo a practicar cada una de las tecnologías que enseña el doctor Richard Bandler entonces yo empiezo a mirar y yo digo Dios pero es que esto funciona para todo entonces es hacer un cambio pero para mejorar ¿sí? es hacer un cambio en todas las creencias es hacer un cambio así como tú vas al gimnasio y te entrenas y haces para que tu cuerpo sea bonito pues el cerebro también además es el único es el único músculo que tú lo puedes reprogramar entonces yo decía Dios mío yo puedo reprogramar entonces todas aquellas cosas que me limitan yo las puedo reprogramar y eso a mí me pareció maravilloso porque entonces yo empezaba a decir tengo este hábito que no me gusta que no me funciona que no me sirve a otras personas para que les sirva pero por ejemplo a mí no cualquier hábito que tú sientas porque aquí nosotros le enseñamos a la gente a cambiar sus propios hábitos no los que yo considere que sean mejores sino para que ellos cada uno se verifique cuál es el que no le funciona entonces entonces yo decía no cuando empecé a hacer hacer cambios leves entonces empecé a decir definitivamente lo que uno tiene que hacer es trabajarse a sí mismo excelente porque es que cuando yo no tengo que cambiar a nadie sino cambiarme a mí cuando yo misma hago cambios mi entorno cambia porque me ven de una manera diferente y eso es lo que muchas personas no entienden la gente a veces dice ay no es que vea yo quiero que esta persona haga el diplomado o haga la profesionalización o los cursos que nosotros hacemos porque es que ella lo necesita y yo siempre me quedo mirando y digo seguramente quien más lo necesita es la persona que lo está diciendo porque tú no puedes cambiar a los demás sino cambiarte a ti mismo cuando tú lo logras y no me crean por favor verifiquen cuando uno logra un cambio en uno mismo mira eso las posibilidades se abren de una manera increíble y la gente te empieza a ver de una manera diferente porque son tus acciones las que hacen que la gente te siga pero si tú no haces nada sino que sino que empiezas a criticar a los demás así es que este necesita y es que este necesita no todos necesitamos aquí no somos producto terminado todos los días aprendo yo todos los días aprendo todos los días estudio aprendo de la gente aprendo de muchas cosas pero siempre pensando en que en que interiormente me puedo cambiar que cada hábito y cada cosa la puedo modificar qué bueno escucharte y saber que si tú cambias cambia tu entorno y que eso es una decisión porque acaba acaba de decirnos clara clara bueno nos acaba de decir clara yo voy a decir claramente pero esa es la palabra que más uso que podemos cambiar que solamente es una decisión y si tomamos esa decisión maravillosa de estudiar programación neurolingüística tendremos cambios bien interesantes clara una frase cortita para terminar nuestro programa y de verdad súper agradecida no que tomen decisiones cualquiera que sea entendamos entendamos que las decisiones no son buenas ni malas simplemente son decisiones y seguramente es lo que te conviene en ese momento no importa que tú digas es que no me dio resultado no importa aprendiste pero es una decisión pero no te quedes ahí quieto porque la inercia en este caso no funciona la inercia aquí no no te sirve para nada y aprovecha y crece personalmente conócete eso es lo más importante de verdad que muchísimas gracias recordar que el poder de decidir lo tienes tú y solo tú puedes decidir y recordar que lo que tienes hoy es lo que decidiste ayer muchísimas gracias clara por esta oportunidad gracias por la invitación de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Master Cause Plus y nos vemos en nuestra próxima entrega y nos vemos Gracias por ver el video.